Se llama, se llama renunciación, dice No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela Aunque me duela El corazón Yo siempre fui lo que soy Yo siempre fui lo que soy En tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre de bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo Perdí en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Que es para ti Hay que decirlo Lo más reciente en grabación Muchas gracias por esos aplausos Para todos ustedes Para la racita que está por allá En la pista de baile ¿Van a bailar o no? Vénganse pa' acá Vamos a bailar todos Vénganse Súbanse Al cabo no ha llegado el alcalde No hay pedo ¿Quién está en representación del alcalde? ¿Nadie? ¿Yo? ¿Usted? ¿No? Bueno si... ¿No?